¿Qué es la perdiz? No es una perdiz cualquiera, es una perdiz de pata roja. ¿Qué quiere decir? La perdiz de pata roja es una que tiene el pico rojo y esta parte de aquí, la pata también roja. ¿Qué necesitamos? Perdices, anchoas, oh, oh, anchoas, mantequilla, unas hierbas que hemos cogido, aceituna gordal, oh, oh, chalota y pasta anchoa. Nada más. Nada más, ya decimos, es fácil y diferente, porque aunque digamos, oh, con la anchoa y la aceituna, combinan muy bien. La aceituna es más normal, pero la anchoa, pues, combina muy, muy bien. Es ese toque salino que también le da característica, bueno, pues a este tipo de aves y que le va muy bien. Vamos a hacer una mantequilla anchoas. Vamos a empezar con el ave. Primero, lo que vamos a hacer es limpiar el ave. Vale, quitamos el cuello, que lo guardamos, porque esto sí que nos va a servir para hacer la salsa también. Dejamos a piel un poco y yo lo que hago siempre es quitarle, tiene como una especie de arco aquí, que es que es mejor limpiarlo porque luego, a la hora de deshuesarlo, pues facilita mucho el trabajo. Pero bueno, esto es opcional, ¿eh? Es algo que yo, es manía profesional. Bueno, está bien explicado. Es mejor explicarlo. Ahora se tira un poco de aquí y se corta y ya está. Entonces ya veis que es como una especie de arco, como decía. Bueno, pues se quita y en este caso ya se tiene preparada, ya está vacía. Vale, pues venga, Javier. Y esto me sirve a mí para la salsa. Bueno, vamos con la mantequilla. Vamos a hacer una mantequilla de anchoas para el relleno de la anchoa. Aquí cogemos, veis que tenemos una mantequilla que está pomada, que está... Bueno, que está a temperatura buena. Cortamos un poquito de anchoa. Bien fina. Vamos a trabajarla que sea... Eso, pues como una pomada, como bien dice... Sería eso, una mantequilla de anchoas. Ponemos la anchoa dentro. Exactamente, a grosso modo. Es que esto le va muy bien, no vamos a tener que salpimentar de ninguna manera por dentro. Porque ya tenemos... Y la vamos a rellenar en el interior, ¿eh? Muy bien, Sergio. Ahí. Bueno, hasta aquí vamos bien, ¿eh? Muy bien, Sergio. Venga, perfecto, ya está. Vale. No ponemos más. Como veis, aquí tenemos una perdiz, que es una perdiz joven. Que es una perdiz, bueno, es mucho más tierna, es mucho más sabrosa, la carne es más blanda y también es más jugosa. Vamos a bridarla. ¿Para qué? Para que nos quede una forma bonita. Si nosotros la cocinamos así, pues igual nos queda así. Pero si le damos la forma, así se va a quedar y luego estéticamente es mucho más bonita. Y aparte de que el relleno no se va a salir. Enseña un bridado que sea fácil, vamos a enseñar uno que sea fácil para no complicar. Lo primero que hacemos es darle la forma, una forma bonita, estética. Lo introducimos por un muslo y lo sacamos por el otro. ¿Veis? Dejamos la cuerda aquí. Ahora, cogemos las patas y vamos a salir al otro muslo. Ya las tenemos. Para cerrarlo bien, para cerrar que no se salga la mantequilla y para que coja forma en la sartén una forma bonita. Después, aquí tenemos el ala, pasamos hasta el otro ala y lo cogemos. Y ahora ya juntamos. Después, este bridado, lo bueno es que lo cortamos, estiramos de un hilo y sale completamente entero. Es bastante fácil. Lo que pasa es que hay que tener la práctica de hacerlo. Pero vale, vamos. Venga, perfecto. Tenemos aquí ya la perdiz. Ahora lo que tenemos que hacer es ir dorando bien la perdiz. Primero, aceite de oliva. Sal. Pimienta. Está preciosa, está hermosa, está súper bien. Está increíble. Es la temporada ahora también, a veces que hace que consumir cuando toca. Y ahora es importante el dorado. También el prestar mucha atención. Primero, es ir con el aceite, ir bañando para que la cocción de la pechuga sea uniforme. Sí, un poco más. Y luego ya ir dándole la vuelta poco a poco. O sea, yo empiezo por la espalda, pero luego ya la giro un poco, la giro un poco, la giro un poco, la voy girando. Y a medida que la voy girando, lo que voy haciendo con la cuchara es recuperar la grasa, el aceite, ir bañándola. Exactamente. Después, fijaros la aceituna gordal. Este tipo de aceituna que está impresionante, es una aceituna gorda, por eso le llaman gordal. Y normalmente se encuentra vacía. Y esto, para acompañar la perdiz, es buenísima. Es mejor esta aceituna como mesa, o sea, para consumir tal cual, para consumir encurtida, que como aceite de oliva. No es tan buena para hacer el aceite. Bueno, fijaros cómo está quedando. Tremenda, ¿eh? De dorada. Bueno, ahora ya lo que vamos a hacer es sacarla, porque hemos dicho que las pechugas, en este caso nosotros las queremos rosadas. Esto nada, ¿eh? Esto es la grasa. Fuera. Vale, sacamos la cuerda, que cortamos por un lado. Y nada. Y ya estiramos. Voy a ir cortando un poco de chalota para hacer... Y no sale la cuerda. Ahora, vamos a sacar las pechugas y los muslos de la carcasa. ¿Veis? Sale prácticamente solo, ¿eh? Aquí tendríamos uno. Y vamos a por el otro. ¡Qué olor que tiene, Dios mío! Esto es increíble. No, no, es que es buenísimo. Un olor, pero... Por eso nos gustan estas aves. Elegante, muy elegante. Estas aves, lo que sí tienen, son mucha potencia de sabor. Y es un sabor a ave, a ave de caza, a ave criada en libertad. O sea que eso es... Vale. Vamos con la salsa. La carcasa, fundamental, fundamental. Bueno, eso que nos va a dar el sabor también, ¿eh? Recordad que tiene dentro la mantequilla, la anchoa... Buenísimo. La vamos a poner aquí también. Eso es lo mejor, porque eso es lo que nos va a dar un sabor tremendo. Ahora ese asalitre... Ahora, de momento, guardamos el relleno. Se lo pondremos al final, para ligar la salsa. Eso es un truco que le da un toque a la salsa genial. Truco Torres. Ahora, cortamos muy pequeña la carcasa, con ayuda de unas tijeras. Bien pequeñito, ¿eh? ¿Tú tienes chalota ya? Sí, lo tengo. Sí, sí. Vale, vamos para la salsa. Aceite de oliva en un cazo. Genial. Ponemos las carcasas. Vamos a dorar un poco con chalota. Perfecto. Con esto vamos a sacar una salsa increíble. Nosotros, este tipo de ave, lo que solemos hacer también es, normalmente, dejarlas curar. Tenemos una cámara, una cámara de aire seco, que no tiene tanta humedad. Y, primero, cuando vienen con pluma, las colgamos y dejamos, por lo menos, una semana y media, dos semanas, para que curen bien. Después, quitamos la pluma y dejamos curar un poco más. O sea, que nos gustan este tipo de ave. Es de un sabor potente, pero también no es recomendable consumirlas cuando son muy, muy frescas. Sino cuando ya llevan un tiempo más reposado en la nevera. Que eso quiere decir paisandé. Que quiere decir dejarlas reposar, dejarlas madurar. Vale, yo de momento dejo la perdiz aquí, porque luego le daremos el toque final. Mira, aquí tienes más huesos. Sí, pues ya los puedes poner dentro. Le pongo, nada, unas bolas de pimienta negra. Que sabéis que nos gusta. Le voy a poner ahora en la salsa, también, unas aceitunas, nada, abiertas por la mitad. Que eso le da muy buen sabor, también. Esto le va a dar ese toque de acidez, de frescor, también, a la salsa. Uf, venga, perfecto. Ponemos esta aceituna. Es que le va muy bien. Perdiz, aceituna y anchoas. Combinación perfecta. Pero perfecta. Esto es... Y, al final, la anchoa, con la mantequilla. Exactamente, eso ya para ligar. Está estupenda esta perdiz. Un toque personal, la aceituna es un toque nuestro. Y la anchoa. Y la anchoa también, es verdad. Bueno, más bien suyo. Yo la habría hecho un poco más tradicional. Pero él ha dicho de poner anchoa. Me parece bien. Porque estas carnes, cuando están bien curadas, no sé por qué, recuerdan un poco a... Sacan un toque de anchoa. Cogen un toque salino, también. O sea, que combina muy bien. Tenemos caldo de ave. Yo, en este caso, me va bien recordar. Siempre tenemos en la nevera o en el congelador nuestro cubito de caldo. Hay que mojarlo con caldo. Sí, sí. Estas son salsas que nos van muy bien con caldo. Mojamos a ras, porque no quiero mucha cantidad de salsa. Necesito poca y buena. Ahora vamos a dejar que reduzca bien. Y le vamos a poner la mantequilla con anchoas que teníamos aquí, que era el relleno que habíamos rellenado. No lo ponemos antes, porque si no, con el aceite se podría quemar. Y la anchoa quemada, lo que buscamos es el frescor de la anchoa con la mantequilla. Vamos a dejarlo 15 minutos aquí, después lo cuelo y terminamos de reducir. Perfecto. Mirad el jugo de carne, cómo ha quedado. A ver, yo quiero probarlo. Hemos hecho las carcasas con la chalota, con las bolas de pimienta, el caldo de ave, bien doradas, el caldo de ave. Hemos dejado 15 minutos a fuego suave. Hemos colado y hemos reducido y hemos hecho un fondo, porque le hemos puesto también el interior que tenía la mantequilla anchoa. Pero es que sale la anchoa. Sale la anchoa. Y está buenísimo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a coger aceitunas, gordal, en este caso, que son estas. Les voy a hacer un poco de pie, porque esto nos va a servir como guarnición. Porque la guarnición van a ser aceitunas y anchoas, como no podía ser de otra manera. Y alguna hierba que le voy a poner. O sea, pongo aquí las aceitunas y las cocinamos un poco con este jugo. Las sacamos un poco. Javier, adelante. Vale. Yo tengo una sartén caliente. Ya está bien reposada, la perdí. Y lo pongo por la parte de la piel. Me interesa que la cocción sea rosada. Luego la giraré un segundo, asustar, y fuera. Sí, porque ya está cocida, solo para calentar ahora. Y ahora que está abierta, aprovecho y le pongo un poquito de pimienta y unas gotitas de sal. Muy poco. Sabemos que no podemos abusar de la sal, con moderación. Sí, porque además lleva la anchoa, ¿eh? Ya lleva... Oye, ¿cómo está la salsa? Ha quedado buenísima la anchoa, ¿eh? Bueno, es que es el toque, ¿eh? Le voy a poner, nada, unos daditos de anchoa también en la salsa. Vale. Cortados así, regulares. Y vamos a emplatar, ¿eh? Venga. Al ataque. Vamos a emplatar que tengo hambre. Bueno, hambre no. Yo tengo ya más que hambre. Venga, pues... Es la hora, ¿eh? El plato y... Vamos allá. Porque yo la perdí y ya la tengo. Mira, vamos a emplatarla aquí. Lo que hemos dicho. Le doy la vuelta. Fijaros qué rápido. Le doy vuelta. Vuelta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Fuera. Y ya está. Rápidamente. Bueno, yo tengo aquí unas hierbas también que nos gustan mucho, que cogemos... Solemos coger en la montaña. Pimpinela. Tréboles. Bueno, hierbas silvestres. También tallos de espinaca. ¿Dónde vas a poner las aceitunas? En plata, en plata tú. Déjame un poco de sitio. Exacto. Más para allá. Y yo emplato ahí. Ahí está. Muy bien. Vamos a emplatar una. Vamos a emplatar dos. Es emocionante este plato. Emocionante. A mí me... Este tipo de platos, pues bueno, nos gustan mucho. Vale, tú pones las hierbas y yo termino con salsa. Ya está, ya la tengo. Vale. Pues... Vamos a nappar bien esta perdiz. Y la salsa con bien el toque de anchoa, bien reducida. Bueno, esto es un plato de fiesta mayor, ¿eh? De verdad. Y salsa que tiene que llevar. Venga, perfecto. Vaya lujo. Vaya lujazo. Venga, ponemos tres hierbas y ya está, así poco. Que esto es ya para darle... Bueno, ese toque más silvestre, ¿no? Exactamente. Salvaje. Ya está. Muy bien. Bueno, perdiz salvaje de pata roja con aceitunas y anchoas. Buen provecho. Platazo. Total. 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 Gracias por ver el video.